P-P-P-P-Pinipon, I feel you are my love, I love you, Pinipon. ¿Cómo llevas el examen de inglés, Angie? Fatal, Tita Ivy. Estamos apriendo los colores y es un rollo. ¿Pero qué dices? ¡Y eso es flipandioso! A ver, venga, ¿cómo se dice amarillo en inglés? Mmm... ¿Yellow? Muy bien, sobrinita. Y ahora úsalo en una frase. ¿Me das un vaso de agua con hielo? ¡Sálvese quien pueda! No te preocupes, Ibi. Seguro que con el tiempo Angie lo consigue. ¡De ese nada! ¡Yo no quiero estudiar ni un segundo más! ¡Pero, Angie! ¡Pero bueno, pequeña! ¡Se te ha caído esto! ¡Ten más cuidado! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Qué ojos tan grandes tiene! ¡Son para verte mejor! ¡Qué bueno, amiguita! ¿No has entendido la referencia, Angie? ¿Sí? ¿Es que no conoces el cuento de Caperucita Roja? ¡Pues no! En ese caso, los colores en inglés van a tener que esperar hasta mañana. ¡Ahora vamos a hacer algo más divertido! ¡Ahora vamos a viajar a un nuevo cuento! ¡Sí que me conocéis, chicas! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si tenemos suerte y encontramos el cuento de Caperucita Roja. Nada por aquí, nada por allá... ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Qué portada tan bonita tiene! ¿Preparadas para vivir este cuento tan aluciflipante? ¡Preparadas! Y niños, si queréis viajar al próximo cuento, no os olvidéis de darle like al vídeo. ¡Allá vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hemos llegado! ¡Qué ilusión! ¡El bosque es igualito al del cuento! ¡Esa será... Caperucita, cariño, la abuela se ha puesto un poco enferma. ¡Oh, no! ¿Pero se pondrá bien? Por supuesto que sí, tan solo tiene un poco de fiebre. Le he preparado unos dulces para animarla un poco. ¿Te importaría ir a su casa y llevárselos? Se pondrá muy feliz al verte. Por supuesto que sí, mamá. Yo me encargo. Además, si los niños se suscriben al canal, seguro que mejorará rápidamente. ¡Qué bien, hija! Aquí tienes. Llévalo con mucho cuidado. ¡Descuida, mamá! ¡Le van a encantar! ¡Huelen genial! Y por favor, ten mucho cuidado, Caperucita. Recuerda que no puedes hablar con desconocidos ni desviarte de tu camino. ¡Que sí, mamá! ¡La, la, 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 la! ¿Esa es Caperucita Roja, la prota del cuento? ¡Sí, es ella! ¡Mirad! Y va con su cesto de dulces. Ya decía yo que olía tan bien. Pues vas a tener que contener un poco tus colmillos, Angie, porque esos dulces son para su abuelita. ¿Y eso por qué? Es que no lo has escuchado. Su abuelita está enferma y Caperucita tiene que llevárselos para animarla. La, 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 la. ¿Qué es eso? ¡Ay, pero qué mono es! ¡Hola, bonito! Pues si se distrae así de fácil con todo, le va a costar mucho llegar. ¡Oh, no! ¿Pero qué es lo que os pasa? No creo que suceda nada si llegas cinco minutos más tarde. No es por eso, Angie. En el cuento, cuando Caperucita Roja se distrae y se desvía de su camino, se topa con un lobo feroz que quiere comérsela. ¿Qué? ¿Un lago fe, feroz? ¡Oh, no! ¡Es cierto! Tenemos que alertarle del peligro que corre. ¡Buena idea, amiguita! ¡Caperucita! ¡Caperucita! ¡Ten cuidado! ¿Eh? Caperucita, no puedes distraerte con cualquier cosa y desviarte de tu camino. Corres un grave peligro. ¡Oh! Muchas gracias por preocuparos por mí. Pero mi madre me ha dicho que no puede hablar con desconocidos. ¿Cómo que desconocidos? ¿Acaso no sabes reconocer a una vieja amiga? ¡Oh! ¡Evie! ¿Eres tú? ¡Casi no te reconozco! ¡Ja, ja, ja! Es que creo que la última vez que me pasé por aquí, todavía no tenía estas mechas rojas tan flipandiosas. ¡Qué alegría verte de nuevo! ¿Y quiénes son ellas? Ella es Siris, mi superamiga de Real Fantasy. ¡Qué bien que por fin nos conozcamos! Y ella es mi sobrinita Angie. ¡Un placer! ¡Eh! Que esos dulces son para mi abuelita. La pobre se ha puesto malita. Y por eso mismo no puedes desviarte de tu camino. ¿Por qué? Porque hay un lobo feroz muy hambriento por aquí que... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Casi no sin caliente! ¡Ha faltado muy poco! ¿De verdad que eso era un lobo feroz? ¡Sí! Ya te habíamos avisado de que tenías que tener mucho cuidado. Y ahora venga, vamos a llevarle esos dulces a tu abuelita antes de que no podamos contarlo. Está bien. Intentaré no distraerme con nada esta vez. ¡Mira, tita Ivy! ¡Esas flores son de color hielo! ¡Pero bueno, Angie! ¡Muy bien! Al final vas a estudiar mejor dentro de un libro que frente a él. ¡Aaah! ¿Qué ha sido eso? No será otra vez ese... ¡Lobo, tío! ¡Chicas, atrás! ¡No os acercéis a él! ¡Me niego! ¡Ya está bien! Iris, ¿pero qué haces? ¡Vuelve aquí! ¡No, Ivy! Voy a plantarle cara a ese lobo. ¡No pienso vivir más con miedo! Iris, espera. ¡No! ¡No quiero quedarme sin amiga! Oye, lobo, ¿por qué nos asustas? ¿Qué es lo que quieres? Cuidado, Iris, que te va a comer. ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Que me estás haciendo muchas cosquillas! ¡Amiguita, estás bien! Estoy mejor que bien. Por lo visto, este lobo tan solo buscaba un poquito de cariño. ¿Y sabéis qué, chicas? A veces las apariencias nos engañan. Eso es muy cierto. Siempre debemos conocer antes de juzgar. ¿Verdad que sí, pequeño? ¿Hm? ¡E-E-E-E-E! ¡Vamos!